Ja, Rochi, My Tower, Nicky Nicole, este es el Rimi Oficial, ¿Ello cómo que dice? Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila, te monta pero con lo que tú le sueltas no le da pierce de compra Ella busca a alguien que la auspicie A mí no hay cuero que me auspicie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen las carcajadas Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao Hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Pero no pagues, por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Hipnoti, me pasa jodiendo pa' que le desfollow Él quiere algo serio, yo quiero jugar Quiera o no quiera, te tengo en mis manos Odio lo, tú estás loco en Wallet, chao Eres mi cuerpo viciao No puedes salir de eso Estaba buscando esa actitud, se perdió en los ex Yo soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Yo creo que ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Compañero, lo intenté, pero con él no se puede Él está pagando algo, hay que dejarlo Y eso es que lo debe, ya el nivel que uno está A que más según un nether Si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve Va a seguir, la que tiene más primo Nueve bocas, tiguerones, hemos pasado por lo mismo El sendimiento no deja que un cuero le des cariño Esta mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño Cuando veo ese sistema, en realidad hasta me quillo Números callejeros quedan atrás como un cepillo Te hicieron una cuica, bárbaro, con Photoshop Y a juicio a fondo, tú verás que eso se detonó Mono, se le albilló, pero se empató lo cromo Como el miedo mío que la mate, ay si la vuelta es un bobo Te usé a ti pa'l video, pero todo fue un mediante Y ni aun así se la llevó, se nos fritó y quiere este gane Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Jajajaja